bienvenidos a manualidades creativas el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas preciosas mariposas fáciles y decorativas te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad para ese trabajito vamos a utilizar cajas de leche miren aquí ya la he preparado vamos a cortar un pedacito de 9 x 6 aquí voy a cortar voy a ayer aquí la parte media y entonces le vamos a dar la forma así que quede en diagonal un poquito y le hago una entradita para que se note una división en las alitas de cada ondita le he hecho una línea hacia el centro y ahora con un pincel vamos a redondearle aquí el bordecito para que quede la curvita mire de esta manera esto lo vamos a hacer solo en la puntita en la parte de acá no porque no se podría y como el material es bastante resistente queda tal como lo colocamos tal como lo redondeamos en la punta miren así aquí doblamos en la línea que hicimos lo doblamos para que se separe una línea de la otra y la ondita quede solo ahí mire aquí vamos a doblarlo y aquí redondeamos y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué vamos a hacer? Sí, miren, aquí está. Ahora vamos a pintarlo. Y aquí tengo pintadito el cuerpito con dorado metálico y acá las hojitas, las alitas con color cromo. Miren, ahora voy a pintar las alitas con pintura vitral en color cobalto. Voy a pintarle igual que hemos estado haciendo de lo que es dejando un pedacito de color cromo y el resto lo pinto con cobalto. He estado echando silicona, voy a esperar que seque para poder colocarle las alitas. Bien, ahora he hecho un poquito de silicona, pongo las alitas y listo. Miren, miren, hay que colocarlo con las alitas un poquito abiertas de acá y más cerraditas de abajo. Así, así, así de esta manera y un poquito en altura para que se pueda poner las alitas hacia atrás como que está volando, así. Miren, aquí tengo otra, así de esta manera. Va a quedar así de esta manera, por eso es que cuando seque, tiene que secar ahí con las alitas que queden hacia atrás. Miren, amigos, y ahí tenemos terminadita nuestra bonita manualidad. Si te gustó, dale una manito arriba, sígueme para más tutoriales parecidos a estos. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.